Ya, yo voy a... Señor alcalde de la comuna de San Carlos, don Hugo Nainllebriant Pura. señor representante del comandante del regimiento de infantería número 9 Chillán mayor de ejército señor Jorge Ormeño Franco señor representante del comisario de carabinero de San Carlos capitán Manuel Rojo Latour señor representante de la policía de investigaciones de San Carlos comisario don Hugo Mancilla representantes de la ciudad de Linares el señor Fernando Valle Leal recreador histórico que está en este momento con su vestimenta de soldados de infantería del ejército realista entendida de campaña en su vestimenta está el mosquete de la época Morral, Cartuchera y otros como así también tenemos la presencia venido desde Cúrico del investigador histórico señor Marco Benamente Ormeño y su señora doña María de los Ángeles Toro estimados vecinos señoras y señores queridos alumnos la historia la historia es el estudio de los hechos del pasado para entender el presente y vislumbrar el futuro hoy estamos recordando precisamente un hecho histórico pasado ocurrido hace 200 años si los alumnos de hoy quieren conocer la llamada batalla de San Carlos es necesario que lean y escuchen de sus mayores los hechos significativos de esta gesta histórica por esta razón el actual alcalde de la comuna don Hugo Naín Llebrías Fura junto al honorable consejo municipal acordaron celebrar cada año un acto cívico en San Miguel de Aulemo lugar donde se llevó a cabo la llamada batalla de San Carlos cumpliendo así uno de los propósitos de la gestión municipal que es de acercar a los estudiantes a conocer la historia patria y puedan valorarla como propia hoy se cumplen 200 años de este hecho histórico y desde ya es motivo de orgullo y satisfacción de tener junto a nosotros a genuinos representantes del ejército de Chile con la presencia de efectivos pertenecientes al regimiento de infantería número 9 de Chillán encabezados por el mayor de ejército don Jorge Ormeño Franco frente a nosotros también está la unidad de formación dirigida por el subteniente señor Iván Saavedra Fernández y también como director de la banda el suboficial señor José Flores Parra para todos ellos desde ya nuestro agradecimiento dando inicio a este acto conmemorativo de la batalla de San Carlos la banda instrumental del regimiento de infantería número 9 Chillán procederá a interpretar nuestro himno nacional Música Música ¡Gracias! 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 Un, dos, tres. Posión de calzón. Acción. El señor alcalde comunal, don Hugo Nahín Llebrías Fura, junto al mayor de ejército, don Jorge Ormeño Franco, los señores concejales presentes y demás autoridades, proceden a depositar una ofrenda floral ante el monolito que recuerda el hito histórico de la batalla de San Carlos ocurrida en este lugar hace 200 años. Aquí quedan las autoridades militares civiles. La batalla de San Carlos forma parte de los acontecimientos ligados a la guerra de la independencia de Chile. Este hecho de armas sucedió el 15 de mayo de 1813 en el sector de San Miguel de Ablemo, aquí en la comuna de San Carlos, lugar donde hoy nos encontramos. Los contendientes eran, por un lado, las fuerzas realistas o españolas al mando de Juan Francisco Sánchez, a quien le había dado el mando Antonio Vareja por encontrarse este enfermo, a pesar de lo cual estuvo presente en el combate, participando de la estrategia. Y por el otro bando, el ejército patriota, al mando del general en jefe José Miguel Carrera. Antonio Vareja iniciaba su retirada a chillar la mañana del día 15 en muy difíciles condiciones. Luego de ocupar la villa de San Carlos y el general Carrera, conocedor de tan propisos factores, decidió atacarlo en San Carlos ordenando a su vanguardia, comandada por el brigadier Luis Carrera, que le diera alcance e impidiera su fuga. La situación de los realistas era difícil, pero también eran complejas las condiciones para los patriotas. Las divisiones avanzaban lentamente desde Longaví y las descoordinaciones podían provocar que la vanguardia se aventurara sola por tiempo indeterminado. En estas circunstancias, ya entablada la acción, a pesar de la poca fuerza de la vanguardia, según el diario militar del general Carrera, la segunda división, comandada por el brigadier Juan José Carrera y la presencia del general en jefe, se formaron las líneas de batalla. Una orden impartía de que los granaderos atacaran a la bayoneta, provocó que los patriotas, en su ataque, recibieran las descargas de la artillería realista. Se dispersaron al pie de su posición, manteniendo los fuegos. La caballería tampoco cargó con demasiado provecho, pero el asedio se sostuvo hasta el anochecer. Por último, la tercera división de Juan Maquena, que muy tarde llegaba de refresco, tampoco pudo vencer la resistencia de la artillería realista, y al cabo de la noche, el ejército patriota se trasladaba a la vía de San Carlos para reorganizarse y contraatacar al amanecer del día siguiente, dejando sobre la posición realista una vigilancia que sería burlada. Así entonces, Antonio Pareja y el ejército español emprendieron esa noche su precipitada retirada hacia Chillán, perdiendo varios pertrechos, prisioneros, y sufriendo ambos bandos serias bajas. La persecución por parte de los patriotas se retomaría por la mañana al descubrir carrera la huida del enemigo. El resultado del combate fue una victoria parcial para Chile, ya que los realistas tuvieron que huir hasta Chillán. Estimados amigos y amigas, a veces es lamentable ver cómo al pasar de los años se ha ido perdiendo el interés por la patria, por nuestra historia, por nuestros emblemas y por quienes dieron su vida por hacer de Chile una gran nación. Pareciera que también en los colegios se enseñara mucha más historia universal y poca historia chilena. La experiencia nos dice que los jóvenes a veces solo conocen nuestros héroes a través de los nombres de las calles, sin saber cuáles fueron sus sueños, sus ideales y motivaciones. Hoy, sus anhelos y sacrificios yacen olvidados bajo libros empolvados en la soledad de una biblioteca y con ellos también olvidados sus motivos y sentidos del deber. Nosotros, herederos de aquel pasado histórico glorioso que nos permitió tener una patria libre, soberana y orgullosa, tenemos la obligación moral de realizar un gran esfuerzo por recuperar la memoria y respeto por nuestros antepasados que tuvieron el sueño de hacer de Chile una gran nación para vivir. Al recuperar los ideales de nuestros ancestros, creemos que también podremos recuperar nuestros deberes como chilenos y ciudadanos. Este significativo acto conlleva un sinnúmero de compromisos y responsabilidades con la comunidad estudiantil y con sus héroes. Distinguidas autoridades y luchas visitas estimados amigos y jóvenes estudiantes, la historia nos cuenta que en estos 200 años que se cumplen hoy de la batalla de San Carlos hubo hombres y mujeres que dieron todo, incluso la vida por defender la patria, sin embargo, deben recordar ustedes que siempre se construye Chile, siempre se ama la bandera y los emblemas patrios. Esta mañana, en presencia de ustedes y con ustedes estamos asistiendo al homenaje que la comunidad sancarrile y las autoridades en el bicentenario de esta batalla rinden a los héroes y emblemas de nuestra historia. Sabido es que aquí, en esta tierra, en San Miguel de Ablenos, quedó escrito con sangre y para siempre que los sancarrileinos y chilenos todos deben ser fieles a Dios, a la patria, a la bandera y a su ejército, siempre vencedor, jamás vencido. Recuerden que nuestra bandera nunca se ha sentido más feliz y honrada que cuando regresa gloriosa y victoriosa de los campos de batalla. Como chileno y presidente de los carruajes bicentenario, les pido que acojan y aniden este hermoso y exigente legado de amor a la patria. Respeto a nuestros héroes y a los símbolos nacionales. Jóvenes estudiantes, hoy también es posible ser héroes. Basta levantar la mirada para comprobar lo que tanto dentro como fuera del país están haciendo otros compatriotas nuestros con la patria. Son muchos los ejemplos de capacidad creadora que a diario se constituyen en modelos de gran valor. Y muchas visitas y comunidad sancarlina. En esta fecha trascendental para San Carlos y la patria, en el bicentenario de su batalla, estamos ciertos que en este acto nacido de nuestros corazones comprendemos el esfuerzo y entrega de aquellos hombres que valoramos todo lo que ellos significan, su obra de amor y coraje por la independencia y la historia. En honor a ellos, vivan con fe, esperanza y alegría. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes y que nos ayude a seguir construyendo juntos el San Carlos y decirle que todos queremos. Muchas gracias. ¿Quién fue el primero que dijo libertad en nuestra tierra? sin reyes y sin tiranos con José Miguel Carrera tarde triste de Mendoza con lucios por su suerte uno por uno llegaron los hermanos a la muerte Príncipe de los caminos hermoso como un clavel que me adornó el mío era don José Miguel una descarga en su pecho abre un marantial volado pasan y pasan los años la herida no se ha cerrado se procederá se procederá a hacer entrega de una distinción por intermedio de un pergamino enmarcado que dice textualmente lo siguiente el alcalde y el consejo municipal de San Carlos confieren la presente distinción al señor comandante del regimiento de infantería número 9 Chillán coronel don Jorge Nicolás Rivas Pinto en reconocimiento a su trayectoria militar y a su importante interrelación con la comuna de San Carlos otorgado el 15 de mayo de 2013 en el marco de la conmemoración del bicentenario de la batalla de San Carlos muchas gracias muchas gracias de la elección de la comuna de San Carlos La Junta de Vecinos San Miguel de Ablemo, vale decir, la institución vecinal de este sector, mantiene vigente un comodato de uso de parte de la infraestructura de esta propiedad municipal. Esta entidad comunitaria ha solicitado al señor alcalde Hugo Llebrías Pura la ampliación del plazo de vigencia de este comodato a 30 años, hecho que fue acogido por la primera autoridad comunal y aprobado por el Consejo Municipal. A continuación, el señor alcalde Hugo Llebrías Pura y señores concejales presentes procederán a entregar al presidente de la Junta de Vecinos San Miguel de Ablemo, don Juan Mivanco Constanzo, el decreto municipal mediante el cual se establece la modificación de la vigencia del comodato señalado a 30 años plazo. Para entregar su saludo y mensaje en tan importante fecha, se dirige a los presentes el señor alcalde de San Carlos, don Hugo Nahim Llebrías Pura. Gracias por brindar nuestra oportunidad de rendirle el homenaje en forma digna y también con mucho cariño y corazón a estos grandes próceres de la patria que dieron su vida y que participaron sin medir consecuencias, luchando con gran garra, en ese entonces, en un lugar tan cercano al que tenemos el monolito acá, en la batalla de San Carlos, que había sido muy olvidada en años anteriores. Digámoslo así como fue, porque solo hace seis años que se está conmemorando esta gran batalla de San Carlos y también ya se han establecido las coordenadas con la colaboración del regimiento y están marcados los puntos que esperamos en los próximos años ya tener. Hay algunas instancias de obras que señalen exactamente el lugar que está reconocido por los soldados por la gente historiadora que tiene que ver con esta asignación de la ubicación del lugar exacto que está aquí, solo a unos metros hacia el sur oriente. Y cumplimos con que tuviera también un busto José Miguel Carrera de San Carlos así como lo tiene Bernardo Higgin, Arturo Prat y otros más que se han instalado en la plaza. Y también estamos pensando, ya lo propusimos en un consejo y pedimos presupuesto a un escultor de calidad reconocido y autorizado por nuestro sistema del Consejo Nacional de Patrimonio para ver la posibilidad de colocarlo también junto a Higgin en la plaza de armas como se lo merece también, por supuesto, don José Miguel Carrera dentro de la historia y del reconocimiento que se ha hecho de estos patria. Para seguir celebrando y reconociendo y recordando a nuestros alumnos, a nuestros pequeños niños del pre-kíndel y del kíndel y de aquellos que ya son mayores que no se les olvide nunca que estos gestos patrióticos y que estas personas y que estos líderes que nos han antecedido nos dejaron esta patria y nos dieron este ejemplo. Dios los bendiga, que sigan descansando en paz, que haya muchos más como ustedes y muchas gracias. Gracias.